Hace 19 años comenzaba una nueva era revolucionaria. Así recordaba Nicolás Maduro esta mañana en su cuenta de Twitter la primera visita del comandante Hugo Chávez a Cuba. Un buen encuentro que marcó no solo el inicio de un despertar para Latinoamérica, sino el comienzo de una gran amistad entre dos pueblos y sus líderes históricos. El eterno líder venezolano venía a la Universidad de La Habana para hablar a los jóvenes sobre el movimiento bolivariano revolucionario. Una oportunidad que fue suficiente para consolidar, tras innumerables visitas que le sucedieron, una hermandad que poco a poco dio esperanza a muchos pueblos. Para mí como soldado, como latinoamericano, hoy ya es un sueño realidad, de hace muchos años. Y debo decirle a todos los cubanos que me siento honrado de estar en Cuba, y más honrado aún desde que el presidente Castro se encuentre aquí recibiendo los honores que en verdad no queremos merecer todavía, ojalá lo merezcamos pronto hoy en día. Su victoria presidencial en Venezuela, cuatro años más tarde, consolidó proyectos de integración como el ALBA y UNASUR. Un hombre del pueblo, carismático, que se enamoró de Cuba y su revolución. Impulsor del legado de Martí y Bolívar, defensor de las causas justas y la dignidad humana. Dianely Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.